Ship Raider es uno de esos juegos con una calidad tremenda, pero que desafortunadamente no gozó de la popularidad que merecía. Fue el último juego de Looney Tunes de la quinta generación de consolas y salió tanto en PlayStation 1 como en PC en septiembre del año 2001. Para establecer un poco de contexto, el juego está basado en la popular serie de Warner Bros., con Ralph Wolf y Sam Shipdog como protagonistas. Sí, el personaje en cuestión no es Coyote, sino su primo Ralph. Ambos tienen un diseño muy similar, pero este último presenta una nariz roja y ojos blancos, además de ser un lobo. Todo este tiempo pensé que se trataba de Coyote. La primera experiencia que tuve con Ship Raider fue a través de un disco demo que vino en mi primera PlayStation. En ese tiempo era muy pequeño y no tenía idea de lo que estaba jugando. Lo único que recuerdo era lo colorido que se veían los escenarios, los objetos que podías utilizar y por supuesto al perro ovejero Sam. Sam. Recién tuve la oportunidad de pasarme todo el juego y debo decir que es mucho mejor de lo que esperaba. El juego comienza con una escena donde vemos al perro ovejero Sam cuidando de su rebaño. De pronto aparece Ralph en otro intento de robar una de las ovejas y, como era de esperarse, fracasa, terminando en manos de Sam. Cuando este está a punto de golpearlo, el reloj de asistencia suena, indicando el final de la jornada laboral, por lo que ambos se despiden y Ralph regresa cabizbajo a su cabaña. Mientras está descansando, después de otro intento fallido, aparece el pato Lucas y le dice que es el nuevo concursante de su programa Perro, Ovejero y Lobo, así que lo lleva a su limusina a la vez que le explica las reglas del juego. Y vaya, esta cinemática me parece perfecta para abrir el título. Es una réplica exacta de los cortos animados de Warner Bros y muestra lo que sería el objetivo principal del juego, robar ovejas del perro ovejero Sam. Además, las animaciones y el estilo cartoon contribuye con el encanto y personalidad de Ship Raider, que se mantiene a lo largo del juego. Al comenzar, nos encontramos en un estudio de televisión, en el programa de Lucas. Este lugar vendría a ser una especie de mundo central, desde el cual podemos acceder a los distintos niveles del juego, además de guardar la partida y acceder a las bonificaciones. Los detalles que se pueden encontrar son geniales, desde las luces en el techo, los colores vibrantes del escenario, las cámaras transmitiendo en vivo y el público, que muestra muchos personajes de Looney Tunes. Y por supuesto, nuestro anfitrión, el pato Lucas. Nuestro concursante necesita silencio. ¡Silencio! Está bien, mis disculpas. Básicamente, es un juego de puzle con elementos de plataforma y sigilo. El objetivo es robar las ovejas del rebaño de Sam, y llevarlas a un área marcada para completar cada nivel. Suena como una tarea sencilla, ¿verdad? Solo debes llevar las ovejas al lugar indicado y listo, pero es mucho más difícil de lo que parece. En primer lugar, tenemos que pasar completamente desapercibidos del perro ovejero Sam. Al acercarse a su rebaño, un ícono aparece en la parte superior de la pantalla, mostrando su rostro y la dirección en la que está observando. Cuando el ícono es verde, no podrá vernos ni escucharnos, por lo que podemos navegar sin peligro. Pero cuando el ícono se torna naranja, debemos tener cuidado porque ahora sí podrá vernos. Si nos descubre, el ícono se torna rojo y Sam nos perseguirá para golpearnos. Esta mecánica de sigilo es suficiente para hacer de Sheep Raider una experiencia más compleja, a diferencia de los otros juegos de Looney Tunes. La tensión que se puede sentir al robar una oveja siempre está presente, y hace que no pierdas la concentración ni por un segundo. Es interesante ver cómo la premisa de la serie animada funciona tan bien en ese videojuego, además que te da esa sensación de estar participando en uno de los episodios del cartoon. Por supuesto, Ralph tiene una serie de movimientos para hacer frente a cada uno de los 18 niveles que ofrece el juego. Puede caminar en puntillas para que Sam no le oiga, correr y ejecutar un salto doble. El primer nivel sirve como un tutorial a cargo de Lucas, donde aprenderemos los controles y las mecánicas básicas del juego, y más adelante veremos otras habilidades como el uso de los arbustos o cómo esconderse detrás de las rocas. En general, creo que el personaje se maneja muy bien. Al inicio puede ser un poco extraño ejecutar los saltos porque pareciera que Ralph es un tanto liviano, pero es algo sin importancia en realidad. Como mencioné, existen elementos de plataforma pero no es lo principal, ya que la esencia del juego radica en los acertijos y la estrategia, así que el personaje se maneja lo suficientemente bien para lo que ofrece el juego. También podemos rotar la cámara a nuestro antojo y funciona bien la mayor parte del tiempo. Hay ocasiones donde es inestable, en especial cuando estamos alrededor de árboles o paredes, pero no es un problema mayor. Además, se ajusta automáticamente en situaciones como los laberintos o las secciones laterales, favoreciendo al jugador. Uno de los apartados donde Ship Raider sobresale del resto es la presentación. Por un lado, la comedia está presente en todo el juego y es realmente increíble. Desde el inicio, el juego deja en claro que se burlará de nosotros en cada oportunidad que se presente, con una pantalla falsa de Game Over y un gran número de animaciones y situaciones que nos harán sentir como un completo idiota. Lo digo en serio. Por ejemplo, en el nivel 5 tenemos que escabullernos espaldas de Sam y tocar la flauta mágica, porque en el nivel anterior vimos que podíamos hipnotizarlo. Pero esta vez, Sam no caerá porque lleva puesto unos tapones en el oído y golpeará a Ralph regresándolo al inicio del nivel. De todos los juegos de Looney Tunes que he jugado, Ship Raider es el mejor al momento de crear esas situaciones de humor. Se siente tan natural y poco forzado y te sacará muchas risas a lo largo de la aventura. La interacción con los personajes también es memorable. El pato Lucas aparece en la gran mayoría de los niveles para darnos una serie de pistas, consejos y nos guiará a lo largo del juego. Es gracioso ver cómo aparece con distintos disfraces y mantiene esa personalidad tan errática como en la serie animada. Es realmente genial. Hay otros personajes que hacen su aparición como Porky y Elmer, pero su participación es mínima ya que solo aparecen en un nivel determinado y nunca más los volvemos a ver. Muchas personas dicen que los gráficos no son de lo mejor por su falta de detalle. Y sí, es cierto, en algunos casos se ve accidentado. Pero viejo, mira esos escenarios. Todo se ve tan bien con esa variedad de colores y texturas tan suaves. Es como una caricatura. Me gustó mucho el diseño artístico del juego. Hay detalles como las pantallas de carga o el mapa, que parecen ilustraciones hechas a mano y le dan un estilo único al juego. A pesar de los puntos que he mencionado, hay una cosa que las supera en mi opinión, y es el diseño de los niveles. Cada uno tiene sus peculiaridades a tener en cuenta. Por ejemplo, en un nivel tienes que saltar con un paraguas a través de estos geysers, en un lugar lleno de agujeros que te transportan a distintos lugares. En otro nivel debes navegar por un laberinto de hielo y accionar botones para encontrar la salida. Y en ese nivel tienes que viajar en el tiempo y cambiar cosas del pasado, ya sea moviendo rocas o plantando árboles, para regresar al futuro y solucionar el nivel. Es simplemente brillante. Los niveles son memorables ya sea por los enemigos, los obstáculos o por los objetos que estén disponibles. Es por eso que en Ship Raider se juega muy distinto en cada nivel, y nunca sabes qué te espera en el siguiente, aparte de la crueldad. Y a pesar de todas estas situaciones tan variadas, el objetivo sigue siendo el mismo. Robar a la oveja y llevarla hasta el final. Es evidente que los desarrolladores sabían lo que estaban haciendo. Creo que estamos frente a uno de los mejores juegos de PlayStation 1 en cuanto a diseño de niveles. Los objetos que vamos a utilizar son propios para cada nivel. Podemos encontrar cohetes, bombas, lechugas para atraer a las ovejas, un reloj del tiempo y muchos más. Estos son esenciales para abrirnos paso por el nivel, y para robar las ovejas a Sam. Mi favorito es sin duda el pequeño robot que nos ayudará en alguno de los niveles más memorables del juego, como el de los fantasmas. Podemos manejarlo a distancia y es imprescindible para acceder a ciertas zonas. ¿Estás bien, amigo? Y debido a este diseño de niveles tan sofisticado, el juego tiene su dificultad. Los primeros niveles son simples y van introduciendo distintas mecánicas, y en general no son tan complicados de resolver. Pero a partir de la mitad, las cosas se ponen desafiantes. De hecho, el mismo juego lo advierte en el inicio. Nunca se repite la misma fórmula y requiere que el jugador planifique y piense estratégicamente, haciendo que la solución de ciertos niveles sea bizarra. Por ejemplo, en el nivel 9, debemos usar al pequeño robot para conseguir el disfraz de Bugs Bunny y escabullirnos en el rebaño. Pero antes, tenemos que explotar a Lucas para que no cambie el cartel a casa de conejos, y Elmer no nos ataque. Una vez hecho esto, debemos distraer a Sam con el robot y aprovechar ese momento para robar la oveja desde este árbol, haciendo uso de un elástico ya que la meta está arriba y viejo los Looney Tunes fueron un error todo ese tiempo. Hay niveles con ese grado de complejidad, pero no dejan de ser ingeniosos. Lo bueno es que no existen vidas y si fallas, regresarás automáticamente para volver a intentarlo. Nunca me pareció que el juego fuera injusto, es solo que debes pensar bien qué hacer con cada objeto y personaje que encuentres, y en algunos casos requiere cierta habilidad con los controles. Sobre la banda sonora, es perfecta. Las canciones tienen un estilo yacero y encajan perfecto porque nunca sientes que el juego te esté metiendo presión. La calidad de la instrumentación también es alta, y podemos escuchar con claridad la línea del bajo, el teclado y otros instrumentos. Después de tanto sufrimiento, Ralph consigue robar todas las ovejas del rebaño y gana el concurso. Pero de manera inesperada, Marvin el marciano invade el estudio y muy enojado les dice que una oveja negra llegó hasta su planeta, estrellándose contra su depósito de marcianos instantáneos y causando un caos total. Es por eso que lleva a Ralph a su planeta para capturar a los marcianos que se han esparcido por todo el lugar. Es decir, todo el juego consiste en robar ovejas, pero en el último nivel debes atrapar marcianos. Este debe ser uno de los peores giros argumentales en un videojuego. Lo que sucede es que en el penúltimo nivel teníamos que lanzar una oveja a través de un cañón, y al parecer llegó al planeta de Marvin. Es una forma muy floja de terminar el juego y no tiene nada que ver con el argumento principal. Creo que la idea fue darle un final inesperado para que el juego no termine solo con el concurso. Este sería el último nivel del juego y como era de esperarse, tiene un diseño sólido, con nuevas mecánicas y mucha variedad al momento de atrapar a los marcianos, pero aún así me pareció poco disfrutable para terminar el juego. De todos modos, al cumplir con la tarea, Ralph regresa a casa con la oveja, y una vez dentro se revela que el cordero había sido Sam todo este tiempo. Cuando está a punto de golpearlo, el despertador suena, desvelando que todo había sido un sueño, y Ralph, decepcionado una vez más, regresa a su realidad en su imposible misión de robar ovejas a Sam. El fin. No hay mucho que puedas hacer al terminar el juego. Había olvidado mencionar que existen relojes en todos los niveles, y nos dan puntos para desbloquear material especial, como bocetos, ilustraciones y dos niveles bonus. Estos relojes están escondidos y puede ser un buen incentivo para rejugar a los niveles. Y bueno, eso fue Ship Raider o Perro, Ovejero y Lobo, como le conocen en Europa. Es un juego original y divertido que destaca en muchos apartados. Buenos gráficos cartoon para la época, excelentes mecánicas y jugabilidad. El diseño de niveles es increíble y la banda sonora es de altísima calidad. Es curioso cómo ese juego no tuvo tanto reconocimiento en su momento. La gente conoce de él, pero no sueles verlo entre los mejores juegos de la consola, y a decir verdad, se acerca bastante. Si te gustan los juegos de puzzle y estrategia, este juego es obligatorio, y si no, creo que también vale la pena intentarlo. Eso sí, el uso prolongado de este juego puede hacer perder la cabeza a las personas más cuerdas, lo digo por experiencia.